Bien, entonces, ahora las vamos a separar en, ¿qué es lo que hago con las piernas? Vamos a ver qué es lo que va a pasar con las piernas, volvimos la dirección. Ahora, con las piernas puedo hacer, con las piernas puedo hacer o bollito, o sea, rodillas que pienso que van hacia los hombros, dejo abiertas las piernas, rodillas que pienso que los hombros me las tiran con un hilo, o esa misma posición de piernas abiertas, que es una posición de escuadra, en donde voy a levantar a fuerza con rodillas extendidas. Esa es un poquito más difícil. Y después la otra opción que tenemos es una rodilla extendida y la otra rodilla flexionada. Me encanta esa como queda, es una inversión combinada. Entonces, vamos con estas tres. Inversión a bollito, la hicimos hoy. Y inversión con rodillas extendidas. Implica mucha más fuerza, obviamente. Y también tenemos otras que es con una pierna flexionada y con la otra pierna extendida. En este caso, la que voy a flexionar va a ser la interna. Bueno, espero que les haya gustado estas tres variantes de piernas que tenemos para invertir. Y vamos con el siguiente video de este módulo de inversiones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!